Hola que tal, nosotros somos Los Tremendos de Sion Nos saludamos por la Paz de Cristo mis hermanos Y queremos compartir con ustedes un corredito viejito pero bonito Bonito y viejito Pero cierto Y verdadero 100% bíblico Bien hermoso, dice el Correo de Sablo Hermanos, esta es la historia De un hombre muy decidido Fue ciudadano rango Y mariseo julio Fue ya pegado a la ley Que su nación ha tenido A los cristianos creces Los encerraban en cadenas Cuando mandaron este van El viento estuvo presente Y ahí salió consertado En busca de más creyente Cielo cayó el rayo Cuando el cielo escuchó Sabo por el que me persigues Yo soy Jesús a quien sigues Señor, perdóname y libre Que su nación ha tenido Que su nación ha tenido Que su nación ha tenido Los hermanos en Damasco, todos estaban llorando, porque sabían que prestos, venía a Saulo a llamar, pero no vieron dejar, siendo ya Dios implorando. Escrito está lo que dijo, predicaré el Evangelio, novia del hueso de Cristo, porque murió en un madero, por todos los dejadores, de los cuales soy el primero. A reyes, gobernadores, y a las naciones de amor. El Evangelio de Cristo, como estaba destinado, estando en Roma encendado, Saulo el apóstol murió. A reyes, gobernadores, y a las naciones de amor.